Una pregunta rápida, ¿usted es de izquierda o de derecha? Para los que no conocen la anécdota, las expresiones derecha e izquierda se remontan a la Revolución Francesa, cuando se creó una asamblea nacional en la que estaban representadas las dos posturas del momento, los que apoyaban al rey y los que apoyaban la revolución. Por cosas de la vida, los revolucionarios se sentaban a la izquierda del presidente de la asamblea y los defensores de la monarquía a la derecha. O sea, estar a la derecha era defender el statu quo o el establecimiento y a la izquierda luchar por el cambio. Ahora, en la medida en que estas etiquetas se volvieron muy famosas y pues se usan en muchos países desde hace muchos años, era de esperarse que dejaran de tener un significado compartido por todos. Algunos hablan de derecha e izquierda no como un conjunto de creencias, sino como una actitud hacia el poder, siendo la derecha la que ejerce el poder y la izquierda la que opone resistencia. Otros hablan de derecha e izquierda en un sentido económico, siendo la derecha la que defiende el libre mercado y la izquierda la que aboga por controlar la economía. Y por otro lado, también se puede hablar de izquierda y derecha en términos culturales, siendo la derecha la postura conservadora que defiende valores como la familia tradicional, la religión y las buenas costumbres, mientras que la izquierda celebra la liberación sexual, la diversidad cultural y las transformaciones sociales. Así, alguien que esté a favor del matrimonio homosexual y al mismo tiempo cree que deberíamos privatizar las empresas del Estado, es un ornitorrinco porque se supone que una es creencia derecha y la otra de izquierda, aunque ahí se están mezclando cosas morales con cosas económicas. ¿Ven el sancocho? El problema básicamente es este. Decir que alguien es de derecha o de izquierda no aclara cuáles son las posiciones de la persona en cuestión respecto de este o aquel tema. Entonces, juguemos a transformar nuestra manera de ver el problema. ¿Qué tal si en lugar de preguntarnos por la izquierda y la derecha, nos preguntamos por nuestro afán de ponerle límites a los demás, así como suena? Primero uno elige un tema y luego se pregunta, ¿está bien que los demás hagan lo que quieran o deberían contenerse? Y la respuesta acaba en un espectro que va de lo permisivo a lo intervencionista, o de lo abierto a lo cerrado, o algo por el estilo. ¿Está de acuerdo con la dosis personal? Sí. Ah, ok. Entonces usted no siente un afán por decirle a los demás cómo deberían vivir su vida y en este punto en particular usted está del lado abierto. ¿Está bien que los colombianos importen sus alimentos de otros países? No, porque tenemos que fortalecer el campo y la economía local y... Ah, ok. Entonces usted está interesado en controlar el modo en que los consumidores se comportan y en este punto en particular usted está del lado cerrado del espectro. Visto así, en temas económicos la derecha es permisiva, porque cree que lo mejor para la sociedad es que cada individuo tenga la libertad de elegir con quién hace negocios, a qué precio, en qué intensidad de horario y demás. Pero, al mismo tiempo, la izquierda es permisiva en temas morales, porque cree que lo mejor para la sociedad es que cada individuo tenga la libertad de elegir con quién se casa, a quién le reza, cómo se expresa, etcétera, etcétera. En Internet hay varios cuestionarios que tratan de ubicarlo a uno, no en un espectro de izquierda a derecha, sino en cuadrantes. El eje X es para cuestiones económicas y el eje Y es para cuestiones morales. ¿Está a favor del aborto? ¿Cree que está mal importar cosas de China? Pero lo realmente interesante es que hay muchos más que dos ejes. Más bien hay un montón de temas que se pueden pensar de esta forma. El lenguaje. ¿Preferiría que los demás no usaran palabras en inglés? La música. ¿Le parece bien que los demás escuchen reggaetón? La comida. ¿Está bien que los demás coman carne? El medio ambiente. ¿Está bien que los demás usen pitillo? Todos tenemos temas en los que somos súper permisivos y creemos que no nos incumbe la decisión de los demás. Pero todos también tenemos temas en los que somos intervencionistas y creemos firmemente que el mundo sería mejor si los demás respetaran los límites. Entonces, la próxima vez que le pregunten si usted es de izquierda o derecha, lo invitamos a esta otra forma de ver el mundo. Como quien dice, usted ponga el tema y yo contesto si soy permisivo o intervencionista. Magic Markers es una empresa que realiza videos explicativos, también por encargo. Si están interesados en que nos ayudemos a explicar algo con un video como este, pues búsquenos en nuestra página web, magicmarkers.tv. Ahora, si nos quieren apoyar, no necesariamente contratándonos, se vale darle like a este video, compartirlo, suscribirse al canal y sobre todo estamos muy agradecidos con la gente que nos apoya en Patreon. A ellos muchísimas gracias y al que se quiera unir a esa lista, pues bienvenido. patreon.com slash magicmarkers Gracias. 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 Gracias.